Nosotros vamos a ir ahora al departamento de Godoy Cruz. Allí está en la vicaría de San Cayetano, desde muy temprano trabajando Luciana Campigotto con toda la agenda de actividades que están previstas para esta jornada. Lucy. Claro Mario, está por terminar la primera misa, a las 9 está la segunda de este día tan especial como les hemos dicho desde que llegamos aquí con cada vez mayor concurrencia de gente que se acerca, que por supuesto quiere agradecer, pedir, pero además colaborar, como le decíamos, estamos con alimentos no perecederos para quienes lo necesitan. Y estamos con Juan Manuel Arana, quien está a cargo, por supuesto, el padre de todas las actividades y de todo lo que se desarrolla en el día de hoy. Un día muy importante, muy especial para los argentinos sobre todo, ¿no? Un santo que es muy popular para nosotros. ¿Cómo le va, buen día? Buenos días a todos. Sí, realmente San Cayetano, yo siempre he dicho que después de nuestra devoción a la Virgen en la vida de la Iglesia, San Cayetano es el que tiene una afluencia de devotos realmente muy grande. Incluso te diría que no solamente desde el punto de vista católico, es decir, hasta el que no tiene mucha fe o no está muy allegado, ve en él un gran protector. Y así lo ha ido consagrando a lo largo de tantas décadas en nuestra Argentina. Por eso automáticamente ya la gente viene mucho y lo reconoce permanentemente a este santo con eso. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué es lo que la gente más pide en este momento en el cual en el país hay una crisis importante, en donde está afectando a mucha gente? Nosotros también lo vemos, así como usted lo decía también en el móvil que hacía con Sebastián Goiburo, que la pobreza cada vez va creciendo un poco más y se siente. ¿Usted con qué se encuentra? ¿Qué le pide la gente a San Cayetano? Bueno, mira, es un abanico bastante variado. Hay un porcentaje de gente que tiene su trabajo, que es muy reconocida, gente que me ha dicho que ha encontrado el trabajo después de haber pedido tanto a San Cayetano. Incluso le hizo la promesa de darle mensualmente una ofrenda por todo lo que él ha recibido. Pero también es cierto que van pasando las décadas y en nuestro país, con todos estos problemas socioeconómicos, políticos, que no terminan nunca de encontrar el camino de salida para mejorar la situación de nuestro pueblo. Y las estadísticas, si bien a veces algunos las pueden cuestionar o no, porque, por ejemplo, se hablaba de un 47% de muchos mendocinos que están trabajando todavía en negro, con trabajo muy precario, que no les alcanza para fin de mes. También mucha gente que no lo tiene. Pero también otra de las cosas preocupantes es que hay un crecimiento de muchos niños que se acercan a los comedores, merenderos, privados y también de las iglesias en los barrios marginales de Mendoza, que no solamente van para una comida o un desayuno, van incluso para el almuerzo o en la tarde para una cena, porque la gente realmente no la está pasando bien. Y la preocupación que quiero resaltar, que esto que se había visto muchas veces en gente pobre, lo estamos viendo en la clase media trabajadora. Cada día, ni aún trabajando los dos, teniendo un trabajo, alcanzan para vivir a fin de mes. Los jubilados lo mismo. Entonces, eso llama la atención. Yo he hablado con varias gentes jubiladas, que incluso les cuesta mucho vivir a fin de mes. Y entonces, por eso, también en San Cayetano, ellos tratan de buscar siempre una solución desde la ayuda, desde el cielo, en una persona que se consagró a los pobres como fue él. El lema de este año es un lema muy importante, en donde también la iglesia sienta, por supuesto, refuerza la postura que tiene respecto al aborto, ¿no? Que es este proyecto que se va a debatir justamente mañana. Sí, sin duda. Eso no lo podemos negar, lo tenemos que hacer. A pesar de que algunos hablan como diciendo que tiene que meterse en la iglesia en un estado laico, la iglesia forma parte de la sociedad argentina, como cualquier otra institución que puede decir su voz. Nosotros siempre hemos respetado la vida desde la concepción, aunque otros no lo opinen de esa manera. Y, por lo tanto, la iglesia no solo va a rezar, sino que va a pedir que se respete esa concepción desde el primer momento que es concebido en el seno materno. Por eso, este año me pareció muy significativo comenzar por primera vez en esta parroquia algo que no se había hecho nunca, que era la misa final de la noche con la procesión de antorchas. A lo cual invito a todos los devotos que vengan con sus antorchas porque esa luz también tiene que ser no solamente un signo de esperanza para el trabajo o el pan que necesitan, sino también de respeto de la vida desde su concepción en nuestra patria argentina. Porque realmente ese es un valor que ojalá no lo perdamos. Le agradecemos mucho, Padre, sus palabras. Gracias a ustedes. Bueno, a las 20.30 entonces va a ser la procesión y ustedes están viendo, por supuesto, una gran cantidad de personas porque acaba de terminar la misa, la primera, la de las 7.30. A las 9 está la segunda misa, usted se puede acercar y además no solamente participar, sino también colaborar. Lo refuerzo esto porque muchas personas que tal vez no sean católicos, no sean creyentes, también pueden colaborar, acercarse, dejar un alimento no perecedero para después ser seguramente distribuidos entre la gente que lo necesita. Y cuando uno se acerca acá, chicos, se encuentra y descubre historias, ¿no? Historias de gente que se relaciona con el santo y que tiene una relación especial, justamente. Y nos encontramos con una mujer que ahora ustedes van a ver en este momento que está entregando estampitas. Estampitas que las hace ella todos los años, desde hace 9 años me decía, ¿eh? Lo hace para regalar. Y les voy a pedir a ella misma que nos cuente por qué tuvo esta idea. Bueno, estamos en vivo, para Viva la Mañana. Hablábamos fuera de micrófono sobre por qué surgió esta idea de regalar las estampitas. ¿Nos cuenta cómo fue? Por amor, no sé, es algo, por amor al trabajo, a esto. San Cayetano nunca te hace faltar el trabajo, el pan, nada. Entonces, bueno, yo también quiero colaborar. Si en mi casa tengo pan, también quiero que en todos los hogares haya un poquito de pan, trabajo y paz. Pero usted me contaba que se encontró con una mujer que no pudo comprar una estampita una vez que salió. Hace muchos años una señora que vi así que preguntó y no pudo comprar. Y bueno, yo dije, bueno, de alguna forma quiero colaborar yo y bueno, hago esto. Lo hago todo el día, voy y vengo. Bueno, gracias. Y esto es así, me encanta que hagan esto. Y la gente me imagino se sorprende al saber que usted lo regala, ¿no? Porque ya me conocen, ya creo que ya me han visto y me conocen. Y también agradezco a la familia que colabora también con esto, porque bueno, el pancito, las bolsitas, todo, ¿viste? Todo, gracias. Ahí está. Y pancito también, claro. Ahí algunos que han quedado. Pancito, me refiero al hacer el pancito, ¿viste? Colaborar con todo eso también lleva su tiempo y bueno, tengo familia que colabora ahí. ¿Cuántos años hace que lo hace esto? Diez años. Diez años. ¿Y va a seguir? Y mientras pueda lo vamos a seguir haciendo, ¿viste? Ahí está, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, una de las historias, ¿no? Que uno se encuentra, chicos, cuando recorre y cuando tiene que ver con la fe, con eso que es prácticamente difícil de explicar para muchos, ¿no? Pero San Cayetano, como les decíamos, es uno de los santos que más despierta devoción. Y también esto es tradicional, ¿eh? Hay una persona, un hombre que viene todos los años y que regala el pan, ¿eh? A quien se acerca también como una forma de compartir, una forma de dar lo que uno puede dar desde el lugar en donde está al otro. Y sobre todo teniendo en cuenta el significado que tiene el pan para este santo y para esta festividad católica que se está desarrollando hoy. Usted ya sabe, ¿eh? Claro, Lucy, exacto. Las misas ya comenzaron hasta... A las 9 continúan, continúan a las 10.30, 12, 16, y bueno, y luego a las 15 horas la procesión de la tarde y el acto central. 20.30 la santa misa y 21.30 horas la gran procesión de antorchas por primera vez a esta hora de la noche. Claro, y como vos bien decías, Lucy, independientemente de la religión que se profese, se puede acercar, hacer alguna donación, colaborar, ser solidario, porque entendemos que a todas las religiones atraviesa precisamente ese concepto, el de la solidaridad y el de la generosidad, el amor hacia el prójimo. Independientemente, insistimos, de la religión que se profese, si es católico o no, puede acercarse y ser solidario de igual modo. No necesariamente tiene que entrar, participar de la misa o concretar la liturgia correspondiente al catolicismo. Puede acercarse también y ser solidario con los demás, más allá de lo que tengan como fe cada uno dentro de su ser. Luciana, muchísimas gracias.